hola hola mis faranduleros hoy te hablaremos de la exitosa telenovela café con aroma de mujeres que fue lanzada por el canal rcn la semana pasada hoy nuestro canal te va a contar lo que sucedió en el capítulo 5 antes te invitamos para que te suscribas a mi canal danji tv julia le pregunta a su empleada margot que si ella se dio cuenta cuando octavio le dio el infarto margot le contesta que ella sólo escuchó cuando se quejó del dolor y luego sintió cuando cayó al piso julia le dice que si ella escuchó algo cuando octavio dialogaba con iván margot contesta que no escuchó nada que sólo dialogaban normalmente que cuando ella entró él le dijo que se sentía muy mal y que le avisara a usted doña julia julia le contesta ok muchas gracias sebastián le comenta a su madre julia que desde la muerte de su papá ha estado pensando en lo que su papá quería decirle y le dice que él muy pronto se va para nueva york porque tiene muchos trabajos allá y la oficina está abandonada su madre julia le reprocha hijo porque si habías dicho que te quedabas hasta el matrimonio de tu hermano iván sebastián responde lo sé pero la verdad es mucho tiempo julia le manifiesta sebastián puedes trabajar desde aquí te necesitamos cerca para que nos apoyes a mí y a tu hermano iván porque quiero que entre los dos revisen el movimiento de la empresa sebastián le responde que sería bueno que él le comentó a iván que si necesitaba su ayuda y no le pareció lo correcto no sé por qué su madre le dice te voy a pedir un favor sebastián no pelees con él porque él es muy llevado llévale la corriente tú tienes la paciencia que no tenía tu padre puedes hacer eso por mí sebastián responde cuente con eso madre sebastián llama a javier para comentarle que va en camino que en unas horas se encuentran javier le dice ok ya yo voy para la oficina sebastián antes de reunirnos con su hermano yo quiero reunirme con usted en privado porque tenemos serias sospechas por el mal manejo por parte de pablo emilio y esto es muy delicado por eso tenemos que dialogar sebastián sebastián un poco preocupado le contesta ok en un par de horas nos vemos vemos a gaviota enseñándole a margarita cómo se recoge el café para que le rinda porque como lo hace no le va a rendir el tiempo ya que le tocaría hacer doble trabajo sebastián llega a bogotá y preocupado le envía un correo de voz a javier porque aún no ha llegado a la oficina y habían planeado dialogar apenas llegara a sebastián le entra una llamada informándole que javier tuvo un accidente en su carro y está en medicina legal porque no resistió el accidente sebastián le dice a iván que javier murió en un accidente que tuvo iván llama al que provocó el accidente de javier y le dice que porque se le ocurrió de matar a javier por medio de un accidente que él pensaba que iba a ser otra cosa menos matarlo el asesino de javier le contesta que no se le ocurrió más nada que sacarlo de circulación que ese tipo era un sapo que estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias porque javier iba a ordenar una auditoría y que recuerde tener de buen lado a pablo emilio porque es una rata más bien tenga lo controlado y no confíe en él sebastián le comenta a iván y a pablo emilio que fue estúpido el accidente que tuvo javier y que es muy rara la muerte de javier que el carro quede sin freno ahora debemos pensar cómo vamos a manejar la empresa iván dice que como así porque sebastián contesta que toca nombrar a un gerente bueno como javier una persona que esté preparada y conozca el mercado iván le contesta a sebastián que ese tema es muy largo que vea que faltan 20 minutos que coja para el aeropuerto que los va a dejar el avión el padre de lucía le dice que el padre de sebastián debió dejar una gran herencia que ella debe aprovechar al máximo a sebastián que apenas le envíen la plata para el viaje se va para que le dé apoyo a sebastián en colombia por todo lo que está pasando por la muerte de su padre doña julia le dice a sus hijos que lo que está pasando no es normal la muerte de su padre y ahora la muerte de javier esto no está bien iván en una llamada con pablo emilio le dice que si él no se preocupa por todos los problemas en los que están metido que no le vaya a decir que javier se mató porque se quedó sin freno usted pablo emilio tiene muchas huevas pablo emilio le responde que el que no las tenga no sobrevive iván dice no sobreviva a costa mía si algo llegara a pasar aquí los que ponen la cara son los vallejos y a usted nadie lo conoce pablo pablo emilio le contesta a iván que él tiene este delirio de persecución que no llame la mala suerte más bien relájese y disfrute lo que viene porque es grande piénselo sin javier usted puede aprovechar el cuarto de hora llenándose los bolsillos de dinero y lo importante llenarle un capital interesante a esta empresa que él se va a encargar de carlos mario de colocarle frenos y bajarle el acelerador pero el que me preocupa es su hermano sebastián que lo veo muy interesado en quedarse en café élite que ojalá no vaya a meter las narices iván contesta no hay la más mínima posibilidad que eso pase mientras yo esté acá porque no se lo voy a permitir en un almuerzo entre hermanos vallejos ellos proponen que el nuevo gerente de la empresa café élite lo tienen que buscarlo más pronto marcela vallejo dice que a ella le parece que el gerente debe ser sebastián iván no le sonó para nada lo que dijo marcela bernardo vallejo dice que está de acuerdo con marcela porque sebastián conoce mucho la parte financiera y está preparado profesionalmente mis amigos faranduleros no te pierdas esta telenovela que es transmitida por rcn desde las 8 de la noche hemos llegado a la parte final de este vídeo no se les olvide suscribirse y hacer parte de la familia danji tv